A educarse para convertirse en agentes de cambio y empoderar a las mujeres. Ese fue el llamado que la primera dama estadounidense Michelle Obama hizo a las niñas argentinas durante su primera visita al país suramericano, junto con el presidente Barack Obama, como parte de una charla de su programa Let Girls Learn. Estoy aquí porque quiero lo mismo para todas ustedes. No importa qué obstáculos o desafíos se enfrenten. Quiero urgirles a que les den la educación que necesitan para hacerse oír en el mundo. El evento se realizó en el barrio de Barracas, al sur de Buenos Aires. Su homóloga argentina, Juliana Aguada, agradeció la inspiración de Michelle Obama en la lucha por la igualdad de las mujeres. La primera dama estadounidense contó los esfuerzos que tuvo que hacer para salir adelante. Soñaba con ir a la mejor universidad, convertirse en abogada y ayudar a familias trabajadoras como la suya. Llegó hasta Harvard, pero el camino no fue fácil. Encontró maestros que no creían que fuera suficientemente lista. Empecé a darme cuenta de que las esperanzas que tenía para mí entraban en conflicto con los mensajes que recibía de la gente a mi alrededor. Mensajes que decían que, de alguna manera, mi voz era menos importante, que el aspecto de mi cuerpo era más importante que cómo funcionaba mi mente. Obama celebró que el Congreso argentino tenga uno de los mayores porcentajes de mujeres del mundo y que haya habido presidentas y vicepresidentas, un hito que aún no ha conseguido su país.